¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, Dori Soli, secretaria ejecutiva de Alianza País, la selección de candidatos para la Asamblea, el plan de gobierno y el pacto ético en consulta popular contra los paraísos fiscales. Y además, Larry Yumi Banda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, la contrarréplica a la SECOM sobre las cifras de crecimiento del PIB y los índices de desempleo y subempleo. La actualidad. Los protagonistas. El análisis y la información. En contacto directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Alfredo. Instituto Superior de Estudios de Televisión como la mejor locutora de radio y la mejor entrevistadora de televisión. Es un orgullo para quienes hacemos contacto directo. Gracias, Alfredo. Y permíteme decir lo que dije ayer mientras recibíamos el premio. No puedo recibir ese reconocimiento si no es a nombre de quienes hacemos contacto directo. La coordinación de Mariuxi Mosquera, la producción de Eduardo Ríos, la dirección de Alfredo Pinar Gote y todos quienes hacen posible que cada mañana estemos aquí ofreciendo este periodismo para nuestros televidentes. Bueno, vamos entonces a las entrevistas. Con los temas. El Consejo Nacional Electoral inscribió el binomio Washington-Pesantes-Alexa Xivar y el plan de gobierno con 21 puntos programáticos del movimiento Unidad Ecuatoriana. En nuestros estudios, Washington-Pesantes, candidato a presidente de la República. Buenos días. Bienvenido a contacto directo. Gracias. Muy buen día, doctor Pinar Gote y a la orden. Saludos a las televidentes. Una reorganización política de institucionalidad como reforma constitucional es el primer punto programático. ¿Qué propone cambiar? Nosotros proponemos cambiar el sistema, el modelo constitucional que tiene el Ecuador. Por favor, he dicho más de una ocasión, hoy lo reitero, vivimos un hiperpresidencialismo en donde las cuatro funciones o poderes del Estado se subordinan a uno solo, produciéndose un ejercicio monopólico y muchas veces abusivo del poder. De manera que esto pasa por el llamado a una consulta popular que viabilice una nueva asamblea constituyente, en donde existan mecanismos de control que tanta falta le hacen al país. El señalamiento de hiperpresidencialismo, en efecto, se observa en ciertas partes del modelo económico que está en la Constitución, y en una Constitución no debe estar un modelo especialmente económico. Pero no es más bien en muchos casos y de alguna manera la forma en que el presidente Correa ha cumplido con la Constitución a su manera, sin que sea de acuerdo a lo que ella dice, a lo que ella establece, a lo que ella permite o prohíbe, lo que es el verdadero problema. Mire, hay dos elementos que usted señala, uno lo destaca. De un lado está la forma de ejercer el poder político. Esto depende de quién esté al frente del Ejecutivo. De otra forma de enfocar es el hecho de que existen mecanismos legales que lo posibilitan. Si usted tiene un Consejo de Participación Ciudadana a través del cual nombra autoridades de control, nombra fiscal, nombra contralor, nombra Consejo Nacional Electoral, en donde hay cinco de cinco vocales que pertenecen a la Constitución Ejecutiva, en donde establece mecanismos que impiden la fiscalización, en donde para enjuiciar políticamente a una autoridad, a un presidente, un vicepresidente, tiene que necesariamente pasar por autorizaciones de otros organismos, entonces no podemos vivir un Estado de derechos, de manera que necesariamente pasa por una revisión, al menos de carácter constitucional, una revisión a fondo. Pero como es un cambio estructural, no se lo puede hacer con simples reformas, con simples enmiendas, hay que ir a una nueva constituyente, aunque tengamos que hacerlo por vigésima ocasión. Usted ha hecho carrera judicial y ha visto de cerca al menos dos metidas de mano a la justicia, de la partidocracia y de la revolución ciudadana. Ambas incluso convocaron a referéndum. ¿Cómo hacer que la justicia sea independiente y distante del influjo partidista, si hasta el momento los dos intentos por hacerlo han fracasado? Sí, lo vengo diciendo como jurista y como académico desde hace más de 30 años. La justicia debe estar totalmente descontaminada del influjo de los partidos políticos. Si antes del 2007 se repartían desde las notarías, se repartían registradurías de la propiedad, todo lo que pertenecía a la función judicial, y obviamente pasando por las cortes en el 2010-2011, que se llama una consulta popular para descontaminar, acudimos a algunos ingenuos, diría yo, entre comillas, con esperanza de que se despolitice, se despartidice la administración de justicia. Sin embargo, cinco años después podemos contemplar, evidentemente con mucho escepticismo, que la justicia vuelve a cometer los mismos errores. ¿Jueces que obedecen a los designios del poder? ¿Jueces impreparados? Es decir, una justicia, además, que se les ha facilitado desde el punto de vista legal. Ahora, pero todo depende de la forma de elección, y eso fue lo que se cambió en 1997-98. Se creó este Consejo de la Judicatura, se estableció el sistema de cooptación, pero por la primera vez volvió a nombrar el Congreso. Luego, hace cuatro o cinco años, se cambió la forma de integración del Consejo de la Judicatura, y se volvió a incluir a representantes de las funciones del Estado, lo cual establece el influjo político. ¿Cuál sería la fórmula, según su experiencia, porque usted ha estado dentro de esto, como funcionario judicial? ¿Cuál sería la fórmula mejor para que esto funcione? Porque no puede ser que aquí todos los modelos fracasan. No hay un mecanismo químicamente puro, pero para el 96-97 se eligió una de las mejores cortes, se lo hizo con la participación ciudadana, sí, también una comisión se nombró en el Congreso Nacional, y uno de los mecanismos idóneos es la cooptación. Nosotros, le decía, vemos como inclusive existen mecanismos para falsitar uno de los problemas más endémicos en este país, que es la corrupción. Se calcula que un 20-30% del presupuesto nacional se va por la corrupción. Esto lo dicen análisis técnicos, científicos. Insisto, no hay un mecanismo, una receta única, pero la participación ciudadana es fundamental. Hoy existe un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se entiende que es el control de la ciudadanía hacia el Estado, para que un mecanismo transparente... Pero ya en ocho años, ¿cómo sería cambiar el sistema? Tal vez suprimiendo ese Consejo de Participación, que realmente ha sido un verdadero desastre. Permítame completar la idea. Y control social, control de la sociedad hacia el Estado. Resulta que en la práctica es totalmente lo contrario. Un control del Estado hacia la sociedad, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe ser sustituido. Existen otros mecanismos. No obstante que yo fui víctima de los vicios de la partidocracia, cuando habiendo ganado en el 2006 un concurso para ministro fiscal general del Estado, se eligió al tercero de la terna. Sin embargo, por ejemplo, para designar fiscal general, creo que es más democrático que se elija en el Congreso. Menos viciado que se lo haga como se lo está haciendo ahora. Antes de que comience un concurso, ya se sabe quién va a ser fiscal general del Estado. Por ejemplo, de manera que yo no estoy de acuerdo con ese Consejo de Participación Ciudadana. Debe haber una real participación de la ciudadanía, de los colegios profesionales, colegios de abogados. Sí, antes el Consejo de la Judicatura hacía un concurso previo, pero ahí estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, autoridades muy representativas. Hoy una comisión de personas que inclusive no tienen la menor idea de la formación jurídica que deben tener los jueces, los fiscales, de manera que eso debe cambiar radicalmente y de fondo. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, a cada uno lo suyo, y eso es lo que no ha sucedido. Mire, ha habido un desapego total, un desconocimiento, soberbia. No se aplican principios fundamentales como el de proporcionalidad, sino cómo entiende usted que por peculado se ponga tres meses, noventa días de violación de la libertad. Sí, pues ese creo que ha sido un récord mundial. Y ocho años... Ahora, pasemos a otro tema. ...por supuestamente incitar a la rebelión, a la violencia. Eso no resiste el menor análisis jurídico. Pasemos a otro tema. Todos los candidatos ofrecen empleo. Usted no ofrece flexibilizar el mercado laboral, sino el respeto irrestricto a los acuerdos básicos de la Organización Internacional del Trabajo. propone volver los ojos al campo, donde la tasa de empleo es la mitad del área urbana, pero la mitad de la población económicamente activa ya está en las ciudades. ¿Cómo dará empleo a los jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral? Mire, nosotros tenemos un plan de gobierno pensado, analizado, racional, que enfoca todos los factores de la economía, todos los factores sociales, que parte de un diagnóstico real de la situación del país, y le propone salir al país de la crisis de un ambiente de paz, de mutua colaboración entre los distintos sectores sociales. No conocemos un país en el mundo en donde la riqueza no sea generada por el sector privado. La redistribución de la riqueza a través del Estado, pero para redistribuir o distribuirlo, primero hay que producir. De manera que nosotros nos diferenciamos, y eso quiero hacer enfático, doctor Pinargote, nosotros somos la tercera vía, unión ecuatoriana. Nos distanciamos, estamos equidistantes de lo que usted ha llamado partidocracia o del proyecto hegemónico que tenemos. Entre el continuismo y el regreso al pasado, hay una vía racional, y eso implica ideas innovadoras. La verdadera matriz productiva de este país está en apoyar el agro, caminos vecinales, un bono a los emprendedoras de agrícolas, a los pescadores, a los pequeños empresarios. Hay un sector artesanal que ha sido descuidado en el país. Por ahí está nuestro planteamiento. Los jóvenes hoy que egresan de las universidades ni siquiera con un título de cuarto nivel están garantizados al acceso al trabajo. Pero no se trata simplemente de dar empleo, relación de dependencia en el sector privado, en el sector público, sino sobre todo apoyar a la pequeña empresa, a los emprendimientos. Y una pequeña empresa es una de las 85 mil empresas, valga la redundancia, emprendimientos que existen en el país, al que el gobierno ha visto con cierto recelo. Dicen que eso implica que la riqueza se vaya heredando y que hay que eliminar, dijo el señor presidente. Yo creo que es una visión equivocada. Nosotros planteamos de veras un país, un Estado incluyente, regresando fundamentalmente a nuestra vocación inveterada, que es la vocación agrícola. Ahora, usted ha señalado también el crecimiento de la burocracia en los últimos siete años, especialmente en la función ejecutiva. Y tenemos que, según el INE, de 10 empleos, la burocracia solo da uno y el sector privado nueve. A la vez, el incremento de la burocracia aumenta la tramitología y afecta a la competitividad y al emprendimiento. Además, se lleva el 30% del presupuesto general del Estado. ¿Cómo reducir este gigantismo en la función ejecutiva? Mire, no solo es la función ejecutiva. Existe una serie de organismos semidescentralizados, descentralizados, en donde se ha incrementado lo que suele llamarse la burocracia. No todo es burocracia, ¿cierto? Hay 29 mil médicos, hay cerca de 100 mil maestros, etcétera. Pero si nosotros nos hemos empeñado en inflar el tamaño del Estado, si llegamos a tener más de 32 ministerios, ministerios y superministerios, como el tiempo de Magoal, hoy con otro nombre, ministerios coordinadores, entonces tenemos una burocracia demasiado grande, demasiado inflada, que consume una gran cantidad del presupuesto nacional. Hay que racionalizar el Estado. Hay que manejar el presupuesto del Estado con austeridad. Necesitamos un Estado lo suficientemente pequeño, capaz de controlar, de dirigir, de asistir a los ciudadanos. No necesitamos un Estado obeso como el que hoy tenemos. Eso implica un ejercicio de reestructuración administrativa del Estado que nosotros lo estamos proponiendo y esto pasa por la disminución de ministerios. Y si hace algo que es elemental de sentido común, no incremente en los cuatro años de gobierno la burocracia, después de ocho, diez años, nosotros habremos equiparado con un nivel de empleados públicos suficiente para atender a los 16 millones de ecuatorianos. Por ello tendremos tiempo en las próximas semanas de seguir tratando a otros temas del plan de gobierno. Como ha sido pesantes, gracias por acompañarnos en contacto de hoy. Gracias, doctor Pinar Gómez. Buen día. Igualmente. Este fin. En instantes, Dori Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Vamos a hablar sobre la selección de candidatos para la asamblea, la lucha contra la corrupción, el pacto ético de la consulta popular sobre los paraísos, cicales y otros temas. Al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. La democracia debe guardarse de dos excesos, el espíritu de desigualdad que la conduce a la aristocracia y el espíritu de igualdad extrema que la conduce al despotismo. Lo dijo Montesquieu, escritor y político francés. Dori Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefania, a los amigos televidentes. Buenos días. Inscribieron ya las candidaturas. El presidente dijo que estuvieron desbordados de trabajo al escoger, que eso es algo que él no va a extrañar de la política porque encuentran también las mayores vanidades de si yo no voy primero, no voy, decía el presidente. Y en ese contexto, ¿cómo definieron los cuadros? Los que han sido más leales con la revolución son los que se quedan. Yo creo que hemos conjugado un conjunto de variables, de aspectos y cualidades que combinan experiencia y juventud. Somos la organización política, por ejemplo, que hemos integrado más del 30% de nuestras listas con jóvenes, líderes, hombres y mujeres, tanto en la lista nacional como en las provinciales. Hemos cuidado mucho, absolutamente, no solo porque la ley obliga, sino porque creemos en ello, listas con equidad de género, pero también incluyendo todas las diversidades. Hemos incluido a los grupos GLBTI, hemos incluido fuertemente la ruralidad del país que se expresa en candidaturas de las provincias a nivel nacional. Hemos incluido, por supuesto, las diversidades generadas desde las personas con capacidades especiales, migrantes, etcétera. Nosotros somos las listas de la inclusión y somos las listas de profundizar el cambio, de trabajar por justicia social, de integrar los temas que a la ciudadanía les interesa. Y le preguntaba con quiénes se quedan también, porque, por ejemplo, asambleístas como Cristian Viteri, que en los últimos meses ha investigado la corrupción en Petroecuador, que ha evidenciado las tardanzas en la fiscalía, denunció el encubrimiento para dejar salir del país a los que recibieron coimas por los negocios petroleros. A él no lo candidatizaron para la reelección. ¿No están de acuerdo en Alianza País con ciertas denuncias que están haciendo asambleístas como Viteri? No tiene nada que ver, Estefany. Nosotros combatimos la corrupción y creemos en combate serio, vamos a fortalecer inclusive los mecanismos de combate a la corrupción. Creo que el gravísimo caso del tema petrolero y las redes de corrupción que han existido antes, inclusive de nuestro gobierno, que no han sido desmanteladas, y en eso somos autocríticos, pero de ninguna manera las permitiremos. Estamos empeñados tanto desde el Ejecutivo como con las autoridades de control en el combate radical a esta red de corrupción y a todas aquellas que se puedan detectar. Sin embargo, quería decirle, nosotros tuvimos 890 candidatos. Es obvio que de esos candidatos tuvimos que escoger 137 principales y 137 candidatos alternos, además de los candidatos al Parlamento Andino, y ahí se consideraron la adhesión de la militancia, determinadas cualidades, liderazgo dentro de la sociedad para conformar las listas. Obviamente se nos han quedado más de 600 compañeros y compañeras que son muy valiosos y seguirán en este proceso en distintas trincheras de lucha. Sobre ese tema al que usted hacía referencia, parecería no haber una decisión conjunta dentro del bloque sobre ese caso, el caso de corrupción más grande en los últimos años, sobre el juicio político al fiscal también. Y digo eso porque teniendo amplia mayoría en la Asamblea, como es su bloque, el de Alianza País, cuando se quiere hacer las cosas rápido se puede y lo han hecho. Pero fíjese ahora cómo le han dado largas a este tema. Primero le pasaron a la Comisión de Justicia, luego al CAL. El CAL se demoró tres meses para pasar el informe de justicia al de fiscalización. Ahora recién van a comenzar con las comparecencias a las autoridades y ahí están, mientras los involucrados ya no están ni siquiera en el país. Hay muchas entidades implicadas en la lucha contra la corrupción, como usted lo ha señalado, la Fiscalía, la Contraloría del Estado, el Sistema de Justicia, por supuesto, el Ejecutivo y la Asamblea. Lo que nosotros hemos hecho es articular adecuadamente la relación entre estas instancias, la Policía Nacional, por supuesto, no de otra manera usted puede explicarse cómo ha sido el Gobierno Nacional, han sido entidades como la Justicia, perdón, la Policía, en coordinación con las entidades de justicia, las que precisamente han permitido y han ejecutado la detención de elementos como los que vimos la semana pasada, Calvo Piña y otros integrantes de esta lamentable red. Nuestro bloque tiene un compromiso serio, pero tiene que seguir el debido proceso y la articulación con todas las instancias. El señor fiscal ha sido llamado precisamente para coordinar y para activar todos los mecanismos que permitan precisamente el desmantelar esta red. Lo que tal vez ciertos sectores de oposición y ciertos actores mediáticos quisieran es el viejo show político que nosotros no nos prestaremos el ataque, la persecución de autoridades, yo creo que no caben en un tema tan serio que daña a la sociedad. No, lo que la gente se está cuestionando... Y que debe manejarse institucionalmente. Lo que la gente se está cuestionando, más allá de que se haga un show político, es por qué los involucrados en este caso, o en efecto se tomaron acciones después, pero la gran crítica de la ciudadanía ha sido por qué dejaron escapar o por qué se fueron y ya están fuera del país mientras usted y yo conversamos los involucrados en este caso. Sí, han cogido a otros, hicieron allanamientos en un monto de 300 mil dólares, pero el mismo Contralor habla de 63 contratos con montos de mil millones de dólares y por eso ahí está la diferencia. Pero este tema es importante porque en su plan de gobierno ustedes proponen a través de un pacto prohibir que los dignatarios de elección popular tengan capital en paraísos fiscales. Si lo dicen textual, nos centraremos en el fortalecimiento de la sociedad para una transformación ética, cambiar los malos hábitos. Pero entonces, los malos hábitos, ¿es culpa de que existan estos paraísos fiscales de Panamá? Porque mañana le sacan de la lista de paraísos a Panamá, como ya lo está haciendo, de hecho, la OCDE. Y entonces podrán tener su plata ahí los funcionarios porque ya no es paraíso. Lo que quiero decir de fondo es que no creen más bien que lo que hay que combatir es la corrupción, que los funcionarios públicos no crean que pueden robarle al país, cobrar millonarias coimas e irse a vivir tranquilos en otros países esperanzados en la impunidad. Bueno, yo creo que efectivamente, y usted ya lo ha dicho, la corrupción es un tema que tiene que tratarse integralmente. Para que haya corrupción en el sector público, hay corruptores del sector privado que tienen que responder, que tienen que ser investigados y sancionados. Pero el tema de la corrupción implica muchos otros mecanismos que la sociedad ecuatoriana debe tratarlos con profunda responsabilidad, como el hecho de que políticos y determinados actores, inclusive funcionarios públicos, puedan sacar sus bienes, sus capitales a paraísos fiscales, claramente evadiendo el compromiso del pago de los impuestos y robándole al país. Eso precisamente ha sido ya aprobado por la Corte Constitucional para que pueda ser un tema de consulta popular que esperamos pueda tramitarse conjuntamente con las próximas elecciones. Y es fundamental desde ese punto de vista de la integralidad en la lucha contra la corrupción. Es una lucha de la sociedad, no solo de un proyecto político, ni que puede ser, si me deja terminar la idea. Yo le traía, por ejemplo, un dato. Nosotros hemos fortalecido enormemente los mecanismos de control ciudadano y de rendición de cuentas. Pero no sé si usted conocía que, por ejemplo, quienes menos rinden cuentas, según las estadísticas del Consejo de Participación Ciudadana, no es el Ejecutivo. Le siguen, en segundo lugar, los gobiernos locales y, en tercer lugar, como los que menos cumplen, los medios de comunicación. Toco este tema porque la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de ustedes, de los medios, de los partidos políticos, del Ejecutivo, de los gobiernos locales, de la Asamblea, de todas las instituciones. Este no es un tema que puede manejarse como revanchismo político o ser sujeto de politiquería. Debería ser un tema de un gran pacto nacional. Por eso hemos propuesto este pacto ético contra uno de los mecanismos más perversos de daño a la sociedad, que es la evasión de los capitales para la evasión tributaria. Y, sobre todo, para que no se den esos casos como los que usted hace referencia, que funcionen los órganos de control que están encargados justamente de verificar que eso se cumpla. Hay que combatir la causa, no la consecuencia. Ahora, en lo que hacíamos referencia. Pero el problema no es dónde ponen el dinero mal habido o dónde lavan el dinero, porque también lo pueden hacer aquí. Es cómo se lo roban en nuestro país para tener que irlo a esconder con empresas creadas en paraísos fiscales. Y eso incluye el que haya sanción con todo el rigor de la ley con delitos de peculación. Lado, lavado de activos, etcétera. Por eso es que es tan importante la lucha contra la corrupción. ¿Qué proponen en cuanto a esa lucha? Por ejemplo, con el mismo Consejo de Participación Ciudadana que lo crearon también para combatir los casos de corrupción y no brilló precisamente por esa lucha. ¿Propondrán algún cambio en la función de transparencia y control social? Nosotros proponemos en el nuevo periodo evaluar el cumplimiento de las leyes de esta década no para debilitarlas, para fortalecerlas. Lamento, por ejemplo, haber escuchado al candidato Pesantes plantear una serie de elementos para debilitar el marco constitucional. Ese hiperpresidencialismo que él criticaba del marco de la Constitución de Montecristi es el que le ha permitido al país superar la pugna de poderes, superar el chantaje institucional de la Asamblea al Ejecutivo y darle al país una década de estabilidad política. Entonces, creo que necesitamos profundizar el análisis y el debate. Planteaba, por ejemplo, que las autoridades de control se designen nuevamente a través del Parlamento, esto es, a través de los partidos políticos, volver al sistema de la partidocracia. Creo que hay que evaluar con seriedad el Consejo de Participación Ciudadana, esos mecanismos de participación ciudadana, pero no para retroceder en que quienes designen a las diferentes autoridades de control en el país sea un sistema meritocrático y un sistema ciudadano. Una pena escuchar una crítica peyorativa a que los ciudadanos integren las comisiones ciudadanas calificándoles de gente que no conoce nada y que ignora estos procesos. Creo que sobre ello habría que hacer un debate serio, estoy de acuerdo en la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana, es muy perfectible en la Ley de Participación Ciudadana, pero no para debilitarlo, para fortalecer, porque ese poder ciudadano es el que tiene que construir la sociedad del futuro. Algunas de las observaciones, las propuestas con Dori Solís, Secretaria Ejecutiva de Alianza País, hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted, 7.32. Vamos a una pausa y al regresar estará Larry Yumi Banda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, la contrarréplica a la SECOM por las cifras de crecimiento económico y desempleo. Ya regresamos, quédense en nuestra sintonía. Crecimiento económico y tasas de empleo. Buenos días, bienvenido a contacto directo. Gracias, don Alfredo, muy buenos días a los televidentes. La SECOM no descalifica porque usted hace 10 años fue elegido por el pueblo concejal de Guayaquil por el PRIAN. Ahora es presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Su réplica. Bueno, efectivamente yo fui electo por el pueblo de Guayaquil, concejal de Guayaquil en el año 2006. Me posicioné en enero del 2007 y terminé mis gestiones prácticamente en el 2009, a mediados del 2009, específicamente en julio del 2009. De ahí, me he dedicado a hacer actividades netamente de docencia y actualmente soy el presidente del Colegio Economista del Guayas reelecto para un segundo periodo. Ahora, vamos a los temas. Respecto a las cifras del crecimiento del PIB, la SECOM puntualizó lo siguiente, veamos. Larry Yumi Banda se basa en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, como si fuese una fuente confiable en proyecciones económicas. Por el contrario, se cuentan más desaciertos que aciertos. Por ejemplo, en el 2008 el Fondo dijo que Ecuador crecería 2.9 y creció 6.4%. En el 2009 aseguró que existiría un decrecimiento del 2% y Ecuador creció 0.6%. Igual ocurrió en el 2011, año en el que dijeron que crecería 3.2% y creció 7.9%. En el 2016 la proyección fue que habría un decrecimiento del 5.5%, pero luego rectificaron y aseguraron que sería el 2.3%. Y por cierto, ambas cifras fueron erradas. El Fondo Monetario Internacional jamás acertó. ¿Cómo es que este político le da tanta credibilidad? Su réplica. Mire, cuando les conviene utilizan al Fondo Monetario Internacional y cuando no les conviene simplemente lo desacreditan. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocas semanas el gobierno nacional utilizó la metodología para ocultar la deuda interna y pasar del 38% al 26% en el coeficiente deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto. Cabe indicar que el Fondo Monetario Internacional hace proyecciones estadísticas y utiliza los insumos del gobierno del Ecuador especialmente de las instituciones como el Banco Central INEC y el Ministerio de Finanzas. Si hay algún desacierto en las proyecciones estadísticas el gobierno nacional a quien debe preguntar es al Fondo Monetario Internacional y no a mí. En cuanto a las cifras de la INEC sobre empleo desempleo y subempleo la Recon señaló lo siguiente veamos. Son 5 millones de ecuatorianos que están en desempleo y empleo inadecuado de la población económicamente activa que son de 8 millones. Esto es falso y esperamos que el político pueda demostrarlo. Ecuador tiene una de las tasas más bajas de desempleo de la región 5.2% de desempleo y 19.4% de subempleo. La suma de ambas cifras dan un total de 24.6% y eso no representa 5 millones de ecuatorianos como desacertadamente sostiene el ex concejal del PRIAM. Además 22.500 personas se beneficiaron del seguro de desempleo y 7.000 trabajadores conservaron su trabajo al optar por una jornada laboral reducida y otros por la prolongada. A esto se suma la creación de más de 31.000 plazas de trabajo solo en Manavilla y Esmeraldas y más de 9.000 nuevas afiliaciones a la seguridad social. Su réplica. Me ratifico lo que expresé el lunes 14 de noviembre del presente año. Son 5 millones de ecuatorianos aproximadamente los que están en desempleo y empleo inadecuado del total de 8 millones que corresponde a la población económicamente activa. Voy a presentar un cuadro en donde el empleo inadecuado son aproximadamente 4.458.338 personas y el desempleo las personas que están en desempleo a septiembre del 2016 son 419.173 personas. En total las personas que están con empleo inadecuado que suman el subempleo el empleo no remunerado y otro empleo no pleno suman 4.877.511 ecuatorianos que si lo comparamos con la población económicamente activa que son 8.057.159 ecuatorianos corresponden al 60% de la PEA. A ver pero esto aquí es interesante el INEC es el que lleva las estadísticas oficiales y también ha cambiado su forma de hacer las estadísticas o sea que antes se hacía la estadística del subempleo incluyendo tres rubros que ahora se han separado ¿cuáles son esos tres rubros para entender mejor por qué usted dice que son 5 millones y no la cifra que usa el gobierno? Mire dentro del empleo inadecuado es el subempleo empleo no remunerado y otro empleo no pleno lo que se refiere el gobierno es a una sola categoría de las tres específicamente al subempleo entonces yo no miento los que mienten son otros Larry Yubanda ha ejercido usted su derecho a la contrarreplica gracias por su participación en contacto directo gracias don Alfredo buenos días este fin así concluimos concluimos así esta emisión de contacto directo a ustedes también gracias su confianza y sintonía nos volvemos a encontrar mañana Alfredo mañana continuamos rayando la desinformación contacto directo a la desinformación y 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 Gracias por ver el video.